Vamos a calcular el BAN, que es el dinero real que te da una inversión, porque el dinero va perdiendo valor. Entonces lo que yo hago en el BAN es lo que me gasto al principio, vale lo que vale. Pero cada año que va pasando voy dividiendo dependiendo del índice de la vida. Dice actualización o descuento. Bueno, aquí se supone que la vida sube un 6%. ¿Por qué? Porque 10 millones de euros hace 3 años no es lo mismo que 10 millones de euros ahora. Como las cosas suben, hoy con 10 millones de euros puedo comprar menos que hace 3 años. Entonces lo que voy haciendo es dividir dependiendo del año. Y esto es un rollazo. Lo único que voy a hacer es la cuenta. Ya está. ¿Eh? El gorrito. Hay que hacer 6 dividido 1,06 gorrito 3. La tuya tiene gorrito. Esto es 5, 0, 3, 7, 7, 1, 5, 7. Más. 4, 7, 5, 2, 5, 6, 1, coma. 98. Más. Horrito 5. 5, 9, 7, 8, 0, 6, 5, 383. Fíjate que 8 millones de euros, 5 millones, digo, 5 años después son 6, nada más. O sea, tú fíjate lo que pierden. Entonces finalmente queda menos 10. Si yo sumo, sería eso, más 4, 7, 5, 5, 28, más 15, 7, 6, 8, 3, 4, 3. 5 millones, 768, 343. Esto es el dinero que gana. Cuando realmente tú dirías, oye, 8 más 6, 14, más 6, 20, 20 menos 10, gano 10. Mentira, ganas, ni 6 ganas. Fíjate tú. Y el que tenga el BAN más alto, digamos, ¿quién es la mejor opción? La mejor opción según el BAN. Pero también tienes que ver cuándo te recuperas. Si el BAN tarda más, por lo mejor te interesa más coger otra. Aunque ganes menos, recuperas dinero antes. Eso ya...